Estamos en ese tránsito, hoy se abstuvo de declarar y bueno, seguramente hay una serie de declaraciones ya fijadas por el juzgado que se deben recepcionar y en base a eso se analizará cómo continúa el situación. ¿Cuántos hechos se le adjudican finalmente, doctor? Está todo en tránsito, no más preguntas. Muchas gracias. ¿Usted va a ser abogado solo de esta última causa, doctor? Gracias.